hola mis chicas bienvenidas nuevamente a otro vídeo más el día de hoy les traigo un diseñito nuevo voy a estar haciendo un set medida 8 espero les guste van a ser unas uñas súper largas el acrílico que estoy usando es piel canela de la marca fantasy nails espero les guste este vídeo si es así me regalan un like comenten y compartan también les invito a que me sigan por instagram me encuentran como mc 3 1 5 para que me sigan en instagram también y también les invito a que me sigan por tiktok en tiktok me encuentran como arroba de 2 vanessa 5 aquí voy a comenzar a aplicar lo que es mi acrílico en las uñitas las voy a estar dejando con el procedimiento por un ratito y enseguida vuelvo con ustedes y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a limar y recuerden que yo limo siempre con mi lima 180, limando laterales, faldones y punta. Después de que ya terminé de limar lo que son las uñas, miren que bonita estructura me quedó. Lo siguiente que hago es agregar un poco de alcohol y limpiar con mi cepillito. Una vez que ya limpie con el cepillito, lo siguiente que hago es pasar una gasita libre de pelusa con un poco de alcohol. Se puede hacer con Synergy Wipe, pero yo lo estoy haciendo con alcohol para retirar completamente los residuos que pudieron haber quedado del acrílico. Y así es como quedan ya de limpia las uñas para el siguiente paso. Voy a estar usando este gel en tono negro. Este lo estuve comprando en Shein. No sé si recuerdan el video que les dejé ya videos atrás de las compras. Ahí les mostré este gel y este gel me encanta ya que con una sola pasada queda súper pigmentado. No tiene olor desagradable, no huele a nada y la consistencia es buena. No es muy espesa ni muy líquida esta media, lo cual me parece perfecto ya que no batallas en aplicarlo. Voy a estar aplicando en dos de mis uñas este gel ya que las otras tres van a estar llevando French también con este gel en tono negro. Aquí voy a estar cubriendo muy bien lo que es mi uña con este gel que quede muy bien cubierto todo lo que es la uña. Para una vez que llegue aplicado este gel lo voy a estar llevando a curar por dos minutos, el cual voy a estar dejando primero 60 segundos y enseguida otros 60 segundos ya que lo que es el tono negro y el blanco demoran más en secar. Voy a estar, después de que ya saqué mi mano de lámpara voy a estar agregando estos stickers, miren que los tenía ahí y nunca los he usado y esta es la primera vez que lo voy a estar usando. De estas caritas voy a estar agregándolo en este dedo de aquí, vamos a estar viendo cómo sale. Tengo mi máquina de aire, mi airbrush, pero no lo quiero usar, voy a estar usando una esponjita, miren esta que tengo aquí y mi gel en blanco. Vamos a ver si puedo hacerlo de esta manera, si no voy a tener que sacar mi máquina, mi airbrush, pero vamos a ver si funciona de esta manera. Voy a estar tomando un poco de gel con la esponjita y disculpen la esponjita, la miran toda pintada porque la tengo donde tengo todos mis efectos chrome y todos mis pigmentos. Voy a estar poniendo un poco de esta manera y lleve a curar por unos segundos, miren así es como quedó, no me gustó tanto como se mira. Así que lo que voy a estar haciendo, voy a estar retirándolo el diseño y voy a aplicarme yo otra capa encima de gel negro y llevaré a curar nuevamente. Y lo voy a estar haciendo mejor de esta manera con mi airbrush, voy a estar agregando acetona pura a mi airbrush, también voy a estar agregando mi gel blanco, voy a estar agregando la cantidad suficiente para el acetona pura que yo tengo aquí, va a ser cantidad suficiente como pueden ver ahí. Una vez que ya agregue lo que fue mi gel a la acetona, esta es acetona pura como les menciono, voy a estar revolviendo muy bien con un empujador de cutícula para integrar todo el gel y que no queden grumos. Y una vez que está ya muy bien integrado lo que es el gel con el acetona, voy a empezar a hacer mi diseño. Una vez ya bien mezclado, voy a estar haciendo la prueba aquí en la servilleta para ver cómo sale de fuerte, ya que estas maquinitas tienen un regulador del aire para ver que tú te asegures que si sale como tú quieres, tú puedes regular lo que es el aire. Aquí cambié ya mi sticker, lo voy a estar haciendo en este dedo, voy a estar poniendo mi airbrush que no quede muy cerca de lo que es mi uña, ya que se va a hacer un manchadero y no va a quedar el diseño de lo que es el sticker. Tienes que hacerlo retirado sin pausar, así como puedes ver aquí en el video, ya se está poniendo el tono. En ese dedo que estuve pintando con el airbrush, estuve poniendo unos stickers de corazón. Aquí en el dedo de medio estuve poniendo el de caritas y hago lo mismo, voy a estar presionando para que salga el aire con lo que es la acetona y el gel. Y como puedes ver ahí ya está pintando. Recuerda no ponerlo a una distancia muy cerca, tienes que alejarlo para que no te vayan a salir manchones muy cerca y se te riegue la pintura. Una vez que haya quedado como tú deseas el diseño, tú puedes agregar ya si quieres más color o menos color, como puedes ver aquí. A mí me pareció ya que está bien de esta manera, voy a estar llevando a curar la lámpara por 60 segundos. Después de 60 segundos voy a estar ya retirando lo que son los stickers, como les mencioné aquí. Aquí puse unos corazones en diferentes medidas, miren ahí pueden ver el efecto, como es que quedan marcados los corazones. También estuve quitando el sticker de las caritas. Ahora lo siguiente que voy a empezar a hacer va a ser los franceses en las tres uñas restantes. Como pueden ver yo marco primero mis laterales y luego voy haciendo unión en el centro por tomando medida donde quiero que llegue mi French. Voy a estar rellenando el espacio para que quede ahora sí marcado lo que es el francés y corregir si es necesario. Ya les he mostrado en otro video también que cuando me llego a manchar los laterales ya sea en piel o fuera del French puedes corregir con acetona y un pincel plano. Ahora lo siguiente que voy a estar haciendo una vez que ya hice el francés lo llevé a lámpara a curar por dos minutos. Como les mencioné en intervalos de 60 segundos cada uno. Y ahora voy a estar tomando un poco de gel blanco aquí sobre mi base de colores o paleta de colores. Y voy a estar poniendo unos puntitos con un puntero. Me voy a estar ayudando de un pincel delgadito para estar haciendo como lo que vendrían siendo unas pequeñas estrellas como van a poder estar viendo aquí en el video. Esa primera estrella no me gustó como salió así que la fui a borrar y hice una nuevamente. Aquí ya estoy haciendo la segunda estrella y voy a estar haciendo cuatro en total. Aquí ya estoy haciendo las otras dos que me faltan. Solamente del centro del círculo voy a estar jalando hacia arriba como pueden ver ahí. Voy a estar llevando a curar a lámpara por 60 segundos. Y una vez que ya salió de lámpara lo que voy a estar haciendo va a ser agregar un poco de cristales. Los voy a estar dejando aquí con ese procedimiento. Voy a estar agregando cristales. Ahí lo que estaba tocando yo era que me había quedado un poco no muy bien acomodado lo que eran los stickers. Así que se quedó como levantado, no sé, la pintura por el sticker que no pegó muy bien. Pero ya solamente voy a estar agregando aquí mis cristalitos en tono negro. Voy a estar agregando también unos corazones. Y lo estoy haciendo con el pegamento de la marca Macart. Y ya para finalizar solamente voy a llevar a curar los cristales por unos segundos. Y voy a estar aplicando el gel finalizador. Y este es el resultado de este diseño. Espero les guste. Si es así me reganen un like. Ayúdenme a compartir por favor. Suscríbanse si son nuevos o nuevas. Regálenme su like. Comenten y comparten. Cualquier duda déjenmelo en mensajes. Yo los estaré leyendo. Los invito a que me sigan por TikTok e Instagram. Muchas gracias. Les veo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.